Esta mañana partió desde Roboré la delegación de 11 integrantes que se reunirá esta tarde con el ministro de gobierno aquí en Santa Cruz. Un cabildo en Roboré aguardará los resultados exigiendo la anulación de la resolución que autoriza un asentamiento en el Valle de Tucabaca. ¡Roboré se respeta! ¡Roboré se respeta! En las instalaciones de la alcaldía de Roboré, autoridades cívicas y municipales, además de dirigentes, se reunieron a partir de las 9 de la mañana y partir en una comisión a la ciudad de Santa Cruz, así lo informó el cívico Martín Carrillo. La base de la negociación es la anulación de la resolución de asentamientos de la comunidad en nuestra área resera forestal. Esto ha sido un movimiento ciudadano, todo el pueblo se ha constituido a luchar, a luchar por su medio ambiente, a luchar por la área protegida, a luchar por la vida. El párroco Braulio Soriocó, de Roboré, informó de un cabildo que se hará en la plaza de ese municipio, a la espera de los resultados de la reunión en el Conaltid. Con un repique de campana también para que la gente no acuda, ¿no? Y porque esto vemos que es necesario, ¿no? ¿La gente se va a concentrar entonces también a las 4 en la plaza del municipio de Roboré? Efectivamente, ¿no? Hoy a las 4 de la tarde, cuando se inicie ya la reunión. 10 y 30 de la mañana y desde la alcaldía municipal de Roboré, esta es la comisión que está partiendo a la ciudad de Santa Cruz para sostener una reunión con el ministro de gobierno a las 4 de la tarde. No estamos queriendo preservar o proteger intereses particulares ni de grupos. Estamos queriendo proteger bienes, objetivos comunes prácticamente de toda la humanidad. La comisión de 11 personas que partió hacia la ciudad de Santa Cruz desde Roboré fue despedida con gritos de aliento en defensa del Valle Tucavaca.